Cambios hormonales, psicológicos y sociales propios de la adolescencia hace que el individuo se enfrente muchas veces solo a sus problemas. Y para analizar estas variables, la filial en LOA de Pediatría se reunirá en torno a un seminario destinado a la salud mental infantil-juvenil. Cambios familiares que están ocurriendo en todo el globo, la mamá ya a veces no está en la casa, trabaja, son chicos que están muy solos a veces en los hogares. De modo que se da todo un conglomerado de cosas que hace que si tú no tienes como la fortaleza psicológica como para enfrentar tus problemáticas que estás viviendo, a veces tan simple como ser un poco, no caerle bien a los compañeros, lo hace tomar decisiones muy drásticas a veces. A través de este seminario se darán a conocer los factores de riesgo a los cuales se exponen nuestros niños y jóvenes. Soporte que será proporcionado por destacados profesionales en estas materias. La doctora Rosa Béjar que es una psiquiatra de mucha experiencia que domina muy bien el tema del trastorno alimentario, que es otra temática seria que se nos presenta en los chicos cuando quieren dejar de comer o en el tema de la bulimia. Y una psicóloga y una abogada con la cual vamos a desarrollar todo el tema del abuso sexual. Usted también puede detectar anomalías cuando los primeros problemas comiencen y así poner atajo a ciertas conductas. Hay toda una temática que generalmente afecta a chicos que están justo en esa etapa de la vida, en la cual los cambios hormonales, psicológicos, sociales que están ocurriendo en la adolescencia, por ejemplo, lo hace de repente verse enfrentado a situaciones en las cuales no ven salida. Y esto sumado a todo un aspecto que tiene que ver con la sociedad. Muchas veces por presiones sociales, familiares y educativas, se gatillan problemas mentales en nuestros adolescentes. Por eso este seminario invita a la comunidad en general, médicos e integrantes del área de educación, para compartir e intercambiar conocimientos. La actividad será el 5 y 6 de julio, con tarde las 8 y media de la mañana, en el Zócalo del Hospital del Cobre.